buenos días qué tal cómo estáis gente aquí me encuentro en linux main 21.2 beta por cierto hoy se ha actualizado al menos yo cuando lo encendido esta mañana en cinnamon a la versión 583 ya tenemos 583 en la beta la versión final de la 21.2 victoria saldrá a finales de este mes o a principios de julio ok bueno me encuentro en mi pequeñito mini pc slim buwan intel con este y 7 85 65 una gráfica integrada de intel la hd grafi 620 y bueno es un equipito pequeñito ya sabéis que normalmente nosotros solemos grabar en los que nos dedicamos a crear contenido en linux en windows y macos también pues usamos mayormente oves estudio que es digamos la herramienta definitiva ese que de la moto también oves estudio aunque no no lo sepa pero bueno decía que oves estudio la herramienta definitiva para emitir para grabar el local etcétera 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 además es software libre y multiplataforma y gratuita pues bueno en mí pues he instalado oves estudio oficial evidentemente de su pp a pp oficial mientras aquí yo ves estudio descargas linux y tenéis el pp a no para ubuntu y familia compatible con en este caso linux min pues me lleva una sorpresa tenés aquí la última versión la 29.1.3 que trae muchas cosas como siempre muchas mejoras etcétera 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 dejaré todos los enlaces abajo la cajita de descripción pues me ha llevado una sorpresa de que no ves estudio 21 29 perdón 29 1 3 el linux en mi intel en mi equipito en mi intel i7 con la gráfica integrada de 620 ya no no tengo ciertas cositas que tenían antes como controlar de manera manual la tasa de bits por ejemplo para emitir yo ponía en seis mil siete mil seis mil 507 mil y para grabar el local pues ponían 15 mil 20 mil dependiendo no a más tasa de bits pues más calidad recoge y se graba el escritorio ahora os lo voy a enseñar ok ajustes a salida esto es en mi equipo con mi intel integrada no he probado en amd no tengo envidia solamente puedo hablar por esto no pues aquí veis que tengo efe fmpg vapi h 2 es 4 que me permite seleccionar en aves estudio mi gráfica integrada la uhd graphics a 120 esto lo dejo como está en el perfil el nivel etcétera pero el control de frecuencia o de la frecuencia ya sólo me deja c qp que yo nunca lo había visto nunca había usado yo había usado cbr constante birra y etcétera no y veo que debajo hay qp como escupe para quitamos la escupe y yo no sabía que era esto lo mismo en grabación local lo mismo en grabación local y entonces veo yo aquí que en grabación local que lo que te haciendo ahora mismo pues lo mismo tengo f fmpg vapi mi tarjeta gráfica la uhd graphics a 120 de intel incorporada en este pequeñito procesador y en control de la frecuencia sólo me permite c qp y abajo un qp por defecto viene en 20 por defecto la cifra viene en 20 la compartido hace un momento por redes sociales pero yo no sabía qué significaba esto esto sí está igual en el intervalo fotograma clave yo lo pongo siempre en dos segundos entonces he tenido que buscar en internet para ver qué significaba he buscado en youtube he buscado en foros he buscado en blog y al parecer el cqp aquí en este canal de este chico mexicano ángel méndez significa parámetro de cuantificación constante por sus siglas en inglés parámetro de cuantificación constante qué quiere decir esto esto quiere decir que con cqp lo que hace es que toma no no puedes tú elegir de manera manual común con en vira y con constante no puedes tú elegir los los la tasa de bits sino que es el este este propio sistema es quien elige la calidad de grabación o de emisión tomando como fuente la calidad del juego o la calidad de tu escritorio es lo que yo he entendido dentro de que soy no tengo moto por cierto es lo que yo he entendido dentro de que soy un usuario normalito de obs estudio ok pues aquí tenéis he ido por es por por diversos foros ok aquí en el foro de oves estudio buscando por palabra clave cqp y bueno pues aquí también comentando al respecto que lo traducido que dicen que se ocupe está configurado específicamente para apuntar a la tasa de bits para que coincida con la calidad de la fuente que tú es de un videojuego o ya sea que está grabando el escritorio como en mi caso no tiene la capacidad de d de tapar bueno esta es la traducción la capacidad de que tú puedas elegir manualmente como en como en cbr la tasa de bits ok entonces pues si he visto en este en el vídeo que enseñaba antes del chico este de de ángel méndez que él comenta que esta cifra en esta cifra que enseñado antes aquí el cupé cupé ok pues está por defecto en 20 a ver si me veo que mete palo cico perdón por defecto en 20 que digamos que es una calidad más o menos pero esta cifra 20 al ser menor aumenta la calidad es decir es como si tú pones manualmente un virray en 15.000 en 20.000 en 30.000 y 40.000 de virray cuando vas a grabar el local entonces inferior cifra en en cupé pues es digamos más calidad pero el archivo ocuparía más es como si tú grabas el escritorio a 20.000 frames por segundo a 20.000 kilobytes por segundo perdón en como yo lo hacía antes en novese cuando grababa el local aquí también este chico jammer dance en sí jammer jammer den también pues usando los las traducciones de youtube he visto que él dice que lo ideal aquí es poner el tema del cupé entre 16 y 20 bajarlo de 16 tiene más calidad pero estaría aumentando el tamaño de archivo es decir un vídeo de media hora grabando un vídeo de media hora con esto como yo lo he puesto ahora mismo en cupé en un 10 estoy en grabación local pues media hora ocuparía dos gigas y pico tres gigas a mí normalmente como yo grababa antes en 20.000 en kilobytes en el tema frames por segundo kilobytes por segundo pues a mí yo los vídeos en youtube suelen ser tres gigas y pico cuatro gigas incluso cinco gigas luego a youtube y que lo comprime allí que lo compriman a ellos que tienen maquinaria a mí no me preocupa porque estoy acostumbrado a subir vídeos de esa calidad pero si es un videojuego que estáis mucho tiempo pues entonces habría que ver esta cifra de cupé ok entonces vuelvo a repetir a más baja por defecto viene en 20 por defecto viene en 20 que es una cifra digamos estándar que ni mucha calidad ni poca calidad por ahí si le bajamos a 16 a 17 16 sería buena calidad muy buena calidad si la bajamos a 10 buenísima calidad aquí el chico este de méxico dice que lo ha puesto a uno porque cero no le deja pero eso ya sería bestiales ocuparía gigas y gigas y lo tendrías que comprimir con handbrake por ejemplo antes de subir un vídeo youtube entonces yo voy a probar el primer vídeo que grabó aquí en linux min 20 21.2 con obs studio 29 1 3 dejando a obs que el propio que el mismo el mismo control de la calidad de mí de mi grabación local con c cupé y yo simplemente puedo modificar lo que sería el cupé la tasa es decir la calidad cifra más pequeña más calidad 20 el estándar el por por defecto y según pues el este chico el game dance el game jammer dance lo ideal sería entre 16 17 18 16 17 18 que sería un equilibrio entre calidad y tamaño de este archivo que no exceda yo lo voy a poner en 10 no sé cuánto va a ocupar el archivo no sé los minutos que llevo grabando ok vamos a ver el temporal lleva ya 1,2 gigas veis aquí el temporal de obs studio y lo tengo en un 10 cuántos minutos llevo a ver si me veo llevo 10 minutos de grabación veis 10 minutos de grabación el cupé puesto a un 10 que es la mitad de lo que viene bien en 20 por defecto y ocupa el temporal 1,2 gigas así que eso puedo decir nada más os dejo esta pequeña nota sobre obs estudio siendo yo un usuario doméstico y siendo lo que he entendido de este rato que me he puesto a buscar sobre esta opción cqp que no la conocía que significa parámetro por cierto el salto natilde parámetro de cuantificación constante pues nada es mi primer vídeo que grabo así no me sale otra no me sale cbr como antiguamente si aquí quito aquí quito quito es la capital de perú no aquí quito h 264 y elijo x 264 que tiene de procesador si me sale cbr y toda la cosa antigua pero yo en este mini pc pequeñito es limbo one no puedo porque explota no no tiene es muy pequeñito y tirando procesador se calentaría mucho imposible por eso en un equipo más grande que tenga un procesador tope una media raíz en guapo un intel guapos usando x 264 si tenemos las opciones de cbr etcétera pero eligiendo mi gráfica integrada 620 intel sólo me deja la opción de cqp no me deja nada más y sólo puedo configurar el cupé a 10 vienen 20 por defecto y intervalo fotogramas en dos segundos que es como lo he tenido siempre ok espero que os sirva yo para mí todo esto es nuevo y bueno dejó está esta nótica nótica por aquí en esta bellísima sin parangón linux 1021.2 victoria like suscribe etcétera etcétera si conocías esto del cqp todo esto me lo podéis dejar abajo si conoces trucos sobre oves y todo el tema me lo podéis dejar abajo la cajita de comentarios ok venga chao a ver qué le estaba dando a detener grabación pero como tenía la ventana abierta de los ajustes ahora sí